Mensaje titulado. Iglesias, en estado vegetativo. Con ustedes. Ministro, Eliezer, Lara Montoya. www.eslahoradelaverdad.com La paz de Dios, hermanos. El Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí en la Iglesia Monte Tabor. Como nuestro amado Pastor Timoteo, que le agradezco la oportunidad de abrir las puertas de su iglesia, a su esposa, a su familia, a usted, a la gente que hizo posible que estuviésemos aquí presentes, pero principalmente a Dios. Es Dios el que abre las puertas, es Dios el que hace al predicador y por lo tanto es Dios el que imparte el mensaje. Yo, su servidor, soy solamente el mensajero, no el mensaje. Estoy muy contento de estar aquí. Vengo de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Hace apenas unas horas llegamos a la terminal aérea para estar predicando toda la semana. Terminando de salir de aquí con ustedes, estaremos yendo a otra iglesia a predicar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A predicar el verdadero y único Evangelio de sana doctrina, hermanos. Porque no me dejará mentir que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, tiempos proféticos, en las que ya cada uno tiene su propia versión de Evangelio. Y hermanos, esta es una llamada de alerta para esta iglesia y para todas en general, y las que escuchan esta predicación, después en otros medios, que es momento de estar alertas, de volver a las sendas antiguas y estar apercibidos, porque la venida de Cristo está muy pronto. Así que, hermanos, nuevamente, mi nombre es Elías Lara Montoya, muy contento de estar aquí. Y sin más pérdida de tiempo, abra sus Biblias. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 5. Este mensaje está siendo grabado en audio y en video. Usted lo va a poder encontrar dentro de un mes en nuestra página oficial, que es www.eslahoradelaverdad.com. Usted lo puede descargar gratuitamente. Y claro, a Pastor le haré llegar una copia por el agradecimiento de haber en las puertas de su iglesia. Hermano, cuando tenga la cita, glorifique a Dios. Alabe a Dios, hermanos, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, hermanos. Solamente Él es digno de alabanza, honra, gloria y adoración. Toda la honra es solamente para Él, hermanos. Y digo esto porque, desgraciadamente, hay iglesias en las que dicen que ya no alabes a Dios. Yo vengo de estar predicando en varias partes de la República y nos ha tocado ver cosas terribles, espantosas. Hay iglesias en las que dicen que ya no alabes a Dios, que ya no digas ni aleluya, ni amén, ni gloria a Dios, que porque es religioso, que porque es tradicionalista. Déjame decirle algo, amado hermano. El único que no quiere que usted alabe a Dios es el diablo, es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Así que si una persona viene algún día y le dice que no alabe a Dios, es porque tiene un demonio dentro. Así de simple. Así que usted alabe a Dios en todo tiempo y ame la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Dos. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Cuatro y cinco, y en esto se basará la predicación. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Bendito Señor y buen Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, en los Naranjos, Veracruz, aquí en Iglesia Monte Tabor, Dios, con tus hijos que aman la palabra, que aman la sana doctrina, Dios, que te alaban en espíritu y en verdad. Padre, en estos momentos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo reconozco mi insuficiencia para lo que tú quieres hacer, Dios. No permitas que yo hable algo contrario a tu palabra, algo antibíblico o extrabíblico, Señor. En estos momentos, todo lo que impida, Señor, que mis hermanos y la gente que escucha este mensaje, escuche tu palabra, sea arrepentido en el poderoso nombre de Jesús. Toda limitante espiritual, toda limitante psicológica, ideológica, denominacional o eclesiástica, es arrepentida y echada afuera, en el nombre que es, sobre todo nombre. Mi Dios, tú traes este mensaje, es un mensaje, Dios, de exhortación, es un mensaje fuerte, Señor, para los oídos de las personas, pero más sin embargo, es un mensaje necesario para estos tiempos. Mi Dios, yo no creo que tú hayas traído a mí aquí, Señor, a dar un mensaje de relleno, sino un mensaje que sacuda las vidas de las personas, Dios. En estos momentos, te encomiendo a todos y cada uno de ellos, si alguien viene enfermo, Dios, sana al enfermo, si alguien viene al triste, consuélale, mi Dios, y de todo lo que se haga, toda la honra y toda la gloria, es solamente para ti. Gracias, Dios. Y todo aquel que crea, diga, ¡Amén! Ven, Señor Jesús. ¿Puede usted sentar, hermano? En esta semana, la Semana Mayor, la llamada Semana Santa, vemos que, efectivamente, solamente la Semana es Santa, pero la gente no lo es. Semana Santa es sinónimo de vacaciones, Semana Santa es sinónimo de fiesta, de todo, menos de recordar el verdadero significado. Año tras año, amados hermanos, hacemos casi un ritual de lo que es la Semana Santa. Nos sentimos muy gozosos en el culto de las Siete Palabras, en el Domingo de Ramos, el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Pero la Iglesia, en general, en estos días, ha olvidado el verdadero por qué Jesucristo murió en la Cruz del Calvario. Como yo les decía, en estos días peligrosos, tiempos proféticos, en la que Jesús mismo nos dijo que antes de su venida se levantarían falsos profetas, falsas doctrinas, que a su servidor le ha tocado verlos en primera persona, le puedo decir que la Iglesia ha olvidado el verdadero por qué Cristo murió en la Cruz del Calvario. Hay gente que dice que Cristo murió en la Cruz del Calvario para que usted sea millonario. Hay gente que dice que Cristo murió en la Cruz del Calvario para que usted sea exitoso en sus negocios. Hay gente que cree que Cristo murió en la Cruz del Calvario para tener una mega iglesia de dos pisos y tener autos de lujo y tener joyas y tener cuánto placer terrenal se puede encontrar. Pero déjeme decirle una cosa, que si Jesucristo murió en la Cruz del Calvario, no fue tanto para que usted tenga un auto último modelo, una casa de lujo o una iglesia de lujo. El problema del mundo no era económico, el problema del mundo no era social, el problema del mundo era que estaba en pecado y alejado de la gracia de Dios. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por usted y por mí y por todos los pecadores y todo aquel que él cree. Pero hemos llegado a un punto en la que la balanza se ha inclinado a un lado y a otro. En estos días tenemos iglesias ultraliberales. Tenemos iglesias y hermanos, yo le comentaba a los hermanos, usted puede ver en mi página, la apostasía ha llegado a un punto tan grande, hermano, que la gente con la buena intención de atraer gentes a las iglesias está convirtiendo verdaderas doctrinas de demonios. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Tatuajes Cristianos. Ellos dicen que hacen tatuajes para atraer jóvenes a la iglesia y que no tiene nada de malo hacerse tatuajes en el cuerpo. Tenemos también en Sao Pablo, en Brasil, una iglesia de la marihuana. Ellos se atreven a decir de manera blasfema que Jesucristo era marihuana y hacía milagros con marihuana. Claro, usted no sabía esto porque la iglesia desgraciadamente está distraída en otras cosas y no está viendo lo que tiene que ver. La iglesia está entrando en una época oscura y la iglesia que tiene la sana doctrina no está haciendo nada para contrarrestarlo. Tenemos iglesias muy liberales, tenemos iglesias con doctrinas de demonios, tenemos iglesias que abren puertas al enemigo y ya ni cristianas parecen, no me dejará mentirlo. Pero también tenemos el otro lado. Tenemos iglesias con el síndrome de la iglesia de Éfeso. Iglesias que si bien tienen una doctrina como Éfeso, perfecta, tienen una doctrina impecable, tienen un orden y una reverencia perfecta, sin mácula, pero corren el riesgo de por lo mismo cometer la iglesia de Éfeso, que se les olvide su primer amor. Hay iglesias que tienen mucha doctrina, iglesias que tienen mucha Biblia, mucha letra. Yo he conocido iglesias históricas, iglesias de 100, 150 años, pero que se les ha olvidado el verdadero objetivo, ir y arrancar los pecadores de las garras del enemigo. La iglesia no debe de ser un club social. La iglesia no es solamente juntarnos Semana Santa. La iglesia no debe ser solamente juntarnos los domingos. Déjeme decirle, si usted cree que eso es el cristianismo y que su compromiso termina con venir a la iglesia, déjeme decirle que usted está equivocado y en un gran peligro. Su compromiso con Dios no termina cuando usted viene aquí a la iglesia. No, aquí es donde comienza. Porque déjeme decirle, a veces nos jactamos a tener cultos muy bonitos y preciosos, tenemos gente que se jacta de tener 10, 5, 15, 20, 30, 40, 50 años en iglesia. Ya hasta son fósiles en la iglesia, pero nunca, nunca han compartido el evangelio con nadie. Y ese es el pecado de la iglesia contemporánea. Iglesias que no dan fruto, iglesias vegetativas, iglesias vegetales. Hermano, hemos estado predicando en la zona de tolerancia, entre el crimen organizado, entre homosexuales, entre prostitutas. Donde está lo peor que usted se puede imaginar. Y cuando hemos ido a predicar, nunca se me olvida que una prostituta se acercó para mí, me agarró y me dijo, ministro, qué bueno que vino. No sabe cuánto deseaba escuchar el verdadero evangelio. No sabe cuánto deseaba escuchar que Dios tenía un plan para mi vida. ¿Por qué no vinieron antes? ¿Dónde están los evangélicos? ¿Dónde están los cristianos? ¿Sabe qué es lo más triste? Que la zona de tolerancia está rodeada por cinco iglesias. Y ninguno, en todos los años de la zona de tolerancia, se había parado a predicarle al pecador. La iglesia tiene esa, cómo decirlo, esa manía, de que dicen, nosotros vamos a orar y el Señor va a traer las almas, va a agregar los que tengan que ser agregados. ¿Ha escuchado eso? Si bien es bíblico, pero está sacado de contexto. La principal encomienda de Jesús, cuando estuvo a punto de ascender a los cielos, no fue, júntense en el aposento alto, recibirán el Espíritu Santo y después toda la gente, al oírlos hablar, va a ir con ustedes. No, vayan al aposento alto y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios. Después salgan y me serán testigos en Galilea, hasta lo último de la tierra. Iglesia que no sale por el pecador a la calle no es iglesia, es todo menos iglesia. Usted debería ir ver allá a los barrios bajos de nuestras ciudades cómo está la necesidad. En estos días, las iglesias creen que van a ganar almas brincando en un concierto. Oh, yo me he topado cientos de jóvenes a montones que me dicen, somos la generación de fuego, somos la generación de evamiento. Hubo un concierto y 10 mil jóvenes estábamos brincando y tirados. Somos la generación que está ganando al mundo. Con eso, no ganas al mundo. Si usted cree que va a ganar al mundo brincando dentro de la iglesia, déjeme decirle, está pero bien mal de la cabeza. Al mundo se le gana cuando el mundo vea en nosotros, no solamente de palabra, sino a través de nuestro testimonio a Cristo reflejado en nosotros. La iglesia es o debería de ser sinónimo de Cristo caminando en la tierra. Eso debería de ser la iglesia. Nunca se me olvida en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial había una estatua de Cristo. Alemania fue bombardeada por los aliados y quedó destruida por completo. Cuando los germanos comenzaron a reconstruir Alemania, hicieron reconstruir la estatua del Cristo. La reconstruyeron pero faltaban las manos. La estatua se había quedado sin manos. Los alemanes construyeron la estatua y abajo pusieron ahora nosotros somos las manos de Cristo. ¿Y sabe qué? Esos alemanes tienen toda la razón. Dios no tiene otra boca para hablarle a las personas más que la nuestra, hermanos. Dios no tiene otra mano para ayudar al más necesitado, no solamente con Biblias, sino también en su necesidad más que la de nosotros porque supuestamente nosotros decimos de ser la iglesia viva de Jesucristo. Si no entiende usted la magnitud de estas palabras, dice la palabra de Dios que en aquel día le va a decir a unos estuve en la cárcel y no me visitaste tuve hambre y no me diste de comer enfermo y no fuiste a verme y aquellas gentes van a preguntar señor ¿cuándo te vimos enfermo? ¿cuándo te vimos con hambre? ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿cuándo? Por cuanto no lo hicieron con aquellos que necesitaban por mí no lo hicieron. Y déjeme decirle a veces el mundo en estos días por como está la situación ya no necesita un mensaje elocuente en un púlpito ya no necesita palabras al mundo te lo puedo decir yo que hemos andado hasta donde el enemigo vive prácticamente al mundo ya no te lo vas a ganar con palabras te lo vas a ganar con tu testimonio el testimonio es el más poderoso sermón que un cristiano puede predicar pero en estos días todo el mundo se dice cristiano le ha pasado ha habido gente en el trabajo yo no vivo del evangelio yo no pido ofrendas de una vez se los digo yo trabajo allá no puedo decir el nombre de la empresa en la grabadora yo trabajo en una empresa me dieron vacaciones aquí estoy predicando el evangelio y siempre que estoy trabajando me dicen Eliezer ¿por qué trabajas diferente? ah porque el que es cristiano se nota hasta en su trabajo ¿estamos? Eliezer ¿por qué hablas diferente? porque el cristiano se nota hasta en sus palabras ¿estamos? Eliezer ¿por qué miras diferente? porque el que es cristiano se nota hasta en su mirada ¿estamos? yo les digo es que yo soy cristiano el amante que tengo también dice que es cristiano el que me vende la marihuana también dice que es cristiano el homosexual de allá también dice que es cristiano el que anda asesinando allá también dice que es cristiano ese es cristianismo pues ¿para qué me hago cristiano? cristianismo a lo mejor es exactamente lo mismo y eso es lo que está ocasionando en la iglesia hoy en día que la iglesia que el mundo ya no encuentre en la iglesia lo que está buscando el mundo está buscando en la iglesia no un club social hermanos no un lugar donde le den mucha letra y mucha doctrina el mundo está buscando en la iglesia urgentemente y a gritos una familia hermanos el cristiano tiene que reproducirse como especie a veces decimos la iglesia no crece es culpa de pastor pastor porque no sale a predicar espérate las ovejas son las que se reproducen no el pastor si bien la responsabilidad de los pastores y líderes es guiar al pueblo para hacer obra social y salir a predicar el deber de predicar no es del evangelista solamente no es solamente el profeta es de todo aquel que dice que es hijo de Dios hay gente que dice bueno yo ya soy cristiano ya Cristo me cambió estoy siendo bendecido estoy muy contento pues creo que pues creo que ya con todos los domingos pues ya me puse parejo con Dios no el cristiano tiene que reproducirse como especie todo cristiano debería de tener mínimo un alma salva en este mundo a través de él yo pregunto a usted cuántas almas lleva y esto no es una competencia de que yo tengo 10 mil yo tengo 10 no hermanos esto lo digo por su salvación y por su alma ¿sabe por qué? porque dice la palabra de Dios que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego todo cristiano que no está salvando almas toda iglesia que no está salvando almas toda denominación la que usted quiera no está salvando almas y se conforma solamente con tener cultos bonitos y preciosos déjeme decirle está cometiendo un crimen delante de Dios es similar al asesinato dice la palabra de Dios que si yo veo al pecador que está en pecado ¿ha leído eso? en Ezequiel si yo no le digo al pecador que está en pecado esa persona va al infierno por su pecado y yo también por no decirle se está dando cuenta de la gravedad y no le estoy diciendo que vaya por el mundo a tallarle a la gente sus pecados tú eres un pecador tú eres esto yo soy bien santo no hermanos si bien hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello principalmente la gente tiene que ver una diferencia esa diferencia que ya no se predica en las iglesias esa diferencia que se llama santidad santidad sin la cual nadie veremos al señor santidad que dicen que es un mensaje antiguo santidad que dicen que es un mensaje que ya no sirve yo estaba en un instituto y me dijeron Eliezer nunca prediques de santidad porque si no no te van a mandar a llamar a predicar a las iglesias déjeme decirle a mí no me importa si este mensaje a usted le gusta o no le gusta mi deber es darle el mensaje escuche o deje de escuchar y para Dios no existen casualidades y si este mensaje se está dando aquí en esta iglesia es porque Dios tiene algo con usted o contra usted ¿cuál de las dos? Dios tiene algo con ustedes ¿sabes qué? quiero salvar almas contigo o tiene algo contra usted tienes 20 mil años sentado en tu congregación y nunca has salvado un alma es un riesgo hermanos es un peligro pero a veces el cristiano se encapsula como les dije tenemos el problema de la iglesia de Éfeso tenemos iglesias con mucha letra con mucha doctrina pero que no tienen amor conocí a un pastor hijo del diablo allá en Saltillo Coahuila, México que decía yo no voy a repartir folletos porque la gente los tira es normal yo no quiero borrachitos en mi congregación cuando se le quite lo borracho que venga ¿qué? no, en ese tamaño está la cosa hermanos de veras hay gente que dice no hermanos nuestra prioridad es hacer comités en la iglesia y andan nombrando que cuerpo directivo femenil varonil diputados senadores arzobispos ministros hasta inventan títulos que ni existen y las almas perdiéndose en este mundo mueren 6.250 personas por hora 140 por minuto y dos cada tic tac del reloj esa gente está muriendo y está yendo al infierno y la iglesia como dijo esa prostituta ese día ¿dónde está la iglesia? yo le contesté a esa mujer le dije a toda esa gente le dije a nombre de la iglesia cristiana evangélica les quiero pedir perdón porque la iglesia no ha venido porque está más ocupada en conciertos está más ocupada en el evangelio y la prosperidad que no tengo nadie en contra de la prosperidad Dios puede prosperar hermanos ¿sabían eso? Dios puede prosperar Dios es el dueño del oro y la plata pero dice la palabra de Dios más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vienen por añadidura el problema es que la gente quiere primero las añadiduras Dios dame pero no me pides que te dé te quiero comer mi prosperador pero no me pides que deje el pecado ¿ha entendido eso? tenemos iglesias con mucha letra pero que no tienen esa obra evangelística que ese es el verdadero propósito de la iglesia en cambio tenemos iglesias muy fervorosas que salen mucho a predicar pero sin doctrina ortodoxia doctrina letra y pasión por las almas tienen que estar juntas no se pueden separar no podemos ser una iglesia fervorosa yo le llamo iglesias brincolinas iglesias emocionalistas que no tienen doctrina una iglesia sin doctrina puede venir quien sea y les cuenta una mentira y estos se la creen porque no conocen la Biblia ¿qué pasa con los pactos y decretos hoy en día? yo recuerdo cuando la gente antes hermano y usted lo hace discúlpeme me debería explicar la verdad yo recuerdo cuando la gente todas las mañanas pastor se levantaba padre en el nombre de Jesús todo y gracias por este día hágase tu voluntad Dios si tú quieres si tú deseas darme esto y si no me va a hacer mal sea tu voluntad y no la mía amén ¿se acuerda de eso? no ahora tenemos yo decreto que me voy a tener dinero yo decreto esto y decreto y decreto y decreto y decreto dándole órdenes a Dios lo ha hecho cuidado usted no le puede dar órdenes a Dios y le voy a decir otra cosa Dios Dios no se hace responsable por lo que nunca dijo hubo una vez una mujer allá en la ciudad de Monterrey me dice hermano Eliezer yo me voy a apartar del evangelio digo pues digo es válido ¿no? si se quiere ir del evangelio pues que se vaya nadie la está deteniendo no nos vamos a poner a llorar la hermanita no se vaya no ya tiene conocimiento y tiene muchos años en el evangelio se supone que ya es madura si no le gusta puede retirarse ¿por qué se va a retirar? es que yo le dije a Dios que ese hombre me lo diera como esposo oiga hermana pero ese hombre quien esposa no pero yo le dije a Dios que me lo diera y no me lo dio y me voy a apartar a ver quién me responde si no me responde Dios le voy a pedir al diablo Dios necesita tanto su oración hermano le dije ay Diosito va a estar llorando porque usted no ora porque se va a apartar hermanos se da cuenta hasta qué punto estamos llegando iglesia no es solamente predicar con palabras hermano es predicar con hechos la agenda de la iglesia no debe de estar llena de a veces pasa esto hermanos tenemos cristianos que todos los domingos se enmarranan de palabra todos los domingos palabra 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 y hasta me presumen sus libretotas donde anotan todos los mensajes del pastor sí y cuál comparten ninguno comparten y peor ninguno viven oh donde está esa iglesia hermanos la iglesia primitiva donde está esa iglesia que decía yo me alegré con los que me decían a la casa del señor iremos en cambio hoy tenemos matrimonios que desde la puerta de su casa incluso desde sus cuartos ya vienen peleándose para venir a la iglesia vienen a la iglesia se comportan de una manera y apenas salen ya van peleándose otra vez y sabe qué la gente ve eso y la gente dice si eso es iglesia para qué sigo a Cristo que primero se compongan ellos ¿ha escuchado eso? y le digo algo tiene toda la razón del mundo en ese punto el mundo tiene toda la razón se supone que si estamos en Cristo no deberíamos de tener los mismos problemas que tiene el mundo hoy se está divorciando el del mundo se está divorciando el de la iglesia lo hemos visto hermanos hoy tenemos violencia intrafamiliar en el mundo y violencia intrafamiliar en la iglesia a lo mejor usted lo está pasando a lo mejor usted se maquilla los golpes ya no se maquille mejor dígale a Dios soluciona mi problema Dios y cuando y hay gente que se acostumbra a los problemas hubo una mujer que era golpeada por el esposo hace muchos años ya murió por los golpes justamente esa mujer era golpeada y yo le dije la golpeaba el esposo la golpeaba con tablas hermano así como esas de las banques yo una vez me desesperé y le dije hermana vamos a ponernos a ayunar y a orar para que Dios cambie a su esposo la respuesta de esa hermana me dejó de lado hermanos no hermano al cabo ya me acostumbré no, no me da risa la gente se acostumbra al problema y después la gente no cree en el evangelio por lo que estás viviendo ¿en quién estamos creyendo? ¿cuántos de aquí están creyendo en Buda? nadie ¿cuántos de aquí creen en Krishna? ¿cuántos de aquí creen en la Virgen María? ¿cuántos de aquí creen en San Juditas? ¿en el Santo Negro ese? ¿cuántos de aquí creen en Él? ¿cuántos de aquí adoran al culto a la Santa Muerte? hágame el favor santo solamente Cristo y es tres veces santo hermanos ¿a quién está adorando usted? no le creo nada ¿a quién adora usted? viva como se adora a Cristo tenemos un Dios vivo y no un Dios muerto qué terrible sería tener un Dios que pudiese cambiarnos y no quisiese que quisiese o que no pudiese si estamos diciendo acreditar en un Dios vivo en un Dios poderoso en un Dios que si bien fue crucificado y que resucitó al tercer día nuestra vida debería de ser precisamente eso de resurrección y no de muerte dice la palabra de Dios aún el joven es conocido por sus actos si su obra fuera buena o fuera mala el próximo sábado estaremos predicando a jóvenes no falte un mensaje solamente para jóvenes pero aprovecho para un adelanto joven la mejor forma de predicar es en tu escuela dice la palabra de Dios que Pablo le dijo a Timoteo huye de las pasiones juveniles eso solamente quiere decir una cosa huye del estereotipo de la sociedad tú eres diferente si dices estar en Cristo o ser de Cristo tu manera de actuar debe ser completamente diferente a lo que marca la sociedad aunque te digan anticuado aunque te digan religioso a veces veníamos platicando en el carro hace unos momentos a veces la gente dice yo estoy crucificado juntamente con Cristo ¿sabe lo que es la crucifixión? ¿sabe lo que implica la crucifixión? la crucifixión implica dolor muerte sufrimiento yo no te voy a decir acércate a Cristo y vas a recibir cosas bonitas y te va a ir muy bien no yo te voy a decir la realidad que es bíblica ven a Jesús si estás dispuesto a perderlo todo y a sufrir y a padecer por causa del evangelio si bien tenemos una vida de victoria de gloria en gloria de amor y de alegría no estamos no estamos exentos al fuego de la prueba y de las luchas el mundo tiene problemas y usted con Cristo le digo algo va a tener hasta más problemas diferencia se van a solucionar en quien estamos creyendo quiero que usted vaya a la tumba de Confucio Confucio está muerto hermanos quiero que vaya a la tumba de Buda quiero que vaya a la tumba de todos los santos que tienen colgado la católica todos están muertos ninguno se levantó quien se levantó quien más fue crucificado en esa cruz hermanos quien más se levantó entonces a ese Cristo de poder hay que mostrarle el mundo no aquí hermanos ahorita yo estoy predicando aquí pero esto no lo está escuchando el sicario esto no lo está escuchando el narcotraficante esto no lo está escuchando la prostituta ni la sexoservidora ni el homosexual este mensaje del evangelio del amor de Cristo y de la confrontación del pecado urge hoy por hoy que sea sacado de las iglesias al mundo estamos llegando a un punto en que esta Biblia ya no puede estar en estas cuatro paredes tiene que salir hermanos una vez me dijo una persona yo quiero salir a predicar el evangelio pastor no quiere pues si pastor no quiere no sé en qué canal ande salga y predique con su testimonio que la gente se dé cuenta con tu estilo de vida con lo que hablas con lo que eres y cuando te pregunten por qué eres así entonces tú vas a poder decir con toda seguridad es que tengo a Cristo en mi corazón ese que todo mundo celebra en la semana santa y ya ni saben ni por qué lo celebra ese Cristo es el que vivo yo no nos convirtamos en iglesia de Éfeso a veces nos sentimos nos vanagloriamos porque cumplimos un año más como iglesia ellos que tienen como 100 años no han ganado ni un alma ¿saben cuál es la única forma en la que crecen esas iglesias? les digo cuál a esas iglesias la única forma de crecer que tienen es que se casen los jóvenes y que tengan hijos y así la iglesia creció les surgen que los jóvenes ya se casen de su misma iglesia ya para que crezca la iglesia es la única forma de crecimiento que tienen no se sabe en otra yo voy a estar orando hermanos yo quiero que este mensaje si es necesario que le quite el sueño hermanos que no duerma si es necesario hermanos no puede ser posible que el cristiano lleve una vida alegre a sabiendas que cada segundo se van almas al infierno usted sabe usted y yo sabemos la verdad y no le estamos compartiendo hermanos somos asesinos delante de Dios tenemos doctrina gloria a Dios tenemos palabra gloria a Dios tenemos mensajes adoca la palabra gloria a Dios pero salga a compartirlos no olvide su primer amor ¿se acuerda cuando Cristo lo salvó? ¿cómo andaba usted? ¿o en la droga? o en la tomada o en el mundo cuando Cristo lo salvó ¿cómo andaba? ¿se acuerda? usted quería que todo el mundo se enterara usted quería que todo el mundo se diese cuenta lo que Cristo había hecho en su vida usted quería contárselo al de la a sus compañeros de trabajo a sus vecinas mira yo ya no yo soy cristiano ya no fumo ya no tomo ya no hago cosas malas mira ¿se acuerda? ¿dónde quedó su primer amor? ese amor nunca se tiene que apagar hermanos ¿qué pasa con las parejas cuando son novios? oh cuando son novios oh destilan miel chiquita preciosa mi amor se maquillan se perfuman se arreglan dan flores dan chocolates se ponen cuantos sobrenombre cursi ha habido y por haber existe se casan pasan los años ¿y cuándo fue la última vez que le dijo te amo? ¿y qué pasa con la pareja? empieza a ver una qué? una fragmentación no es cierto si es cierto hermanos la mujer a veces no necesita tanto lujos sino un te amo y demostrado ¿sí o no mujeres? los hombres a veces no necesitamos tanto puedo decirlo si puedo decirlo en el ámbito de lo sexual a veces necesitamos una mujer que nos dé un abrazo y nos escuche una comprensión una amiga una ayuda idónea ¿sí o no? en el evangelio es lo mismo hermanos la iglesia es la esposa de Jesucristo que no se pierda esa comunicación con el padre que no se pierda esa comunicación con el esposo y que ese amor lo compartamos que no pase hermano ni un solo día sin que usted le hable a una persona diferente de Cristo eso es el evangelio y para eso murió Cristo en la cruz del Calvario para demostrarnos que si se podía y dejaron la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura hacer discípulos y bautizarlos nosotros nosotros no convertimos gente nosotros solamente somos sembradores hermanos si usted cree que va a convertir gente está equivocado hay gente que dice tengo 20 años hablando de la misma persona y no se convierte entréguesela a las manos de Dios y siga con otra no pierda el tiempo ¿ha pasado eso? a veces la gente queremos convertir a la gente ay hermanito es que tengo un vecino una vecina una amiguita una amiguita que le ha dado como 50 años y no se convierte y mientras tanto 350 mil personas en el año muriéndose y irlandose al infierno ¿sabe qué? señor yo ya le hablé a esa persona yo ya le prediqué tu evangelio te lo entrego en tus manos somos sembradores solamente ya sembramos la semilla la que sigue escuchó el evangelio perfecto ahí le va pastor adoctrínela otra alma escuchó el evangelio ahí le va hermanos recibanla otra alma no entendió la que sigue y la que sigue y la que sigue Dios le está hablando estoy seguro de eso ¿cuántos dicen amén por esta palabra? me gustaría predicar más pero vamos para otra iglesia si queda tiempo todavía ya muy tomado pero creo que el mensaje ha quedado claro hermanos si el mensaje no le gustó usted va a venir y se va a poner de rodillas y le va a reclamar al que me dio el mensaje a mí no yo solamente soy el mensajero no el mensaje hermanos a veces vienen conmigo mis hermanos el día de ser quien le platicó mi caso no, no, no yo no sé nada de usted yo soy de Saltillo acabo de llegar estoy cansado y ahorita voy a dormir bueno, voy a decirles y le digo voy a dormir yo no sé nada de su vida usted no conoce a mí yo no conozco a ustedes pero este mensaje creo que viene de parte de Dios y si no cree que el mensaje viene de parte de Dios pues sencillamente no me interesa yo sé que Dios va a confirmar estas palabras yo no puedo contarle mentiras en un púlpito ni cosas que no son de Dios en un púlpito y con la Biblia en mis manos el Espíritu Santo va a estar trabajando en usted y le va a confirmar estas palabras usted tiene vecinos que se quieren suicidar ¿sabía? no hermano, no sabía búsquelos hable con ellos es que me cae bien mal actúe como cristiano ¿sabe qué vecina? a lo mejor tenemos problemas le quiero predicar el Evangelio y te va a comenzar a contar cosas que ni tú sabías hay gente de tu trabajo de tu escuela amigos y compañeros tuyos que toman agua y siguen teniendo sed duermen y no tienen descanso comen y siguen teniendo hambre ya no tienen contento en esta vida hermanos mostrémosles la luz ¿usted sabe que Cristo es poderoso? sí ¿sabe que Cristo sana? sí ¿sabe que Cristo salva? sí ¿sabe que Cristo libera? sí ¿sabe que Cristo viene? sí compártalo esa gente no sabe ni que Cristo viene ni que Cristo salva ni que Cristo sana usted sí no sea egoísta no se quede con la respuesta vaya y compártala y este mensaje es para todos para mí también como ministro predicamos en muchos lados predicamos por internet para mí como ministro para mis hermanos como pastores para usted como congregante para usted como joven y como jovencito saquemos el Evangelio a las calles es urgente hermanos es urgente Jesucristo viene pronto hermanos por favor en el nombre de Jesús saque este mensaje a las calles si oyere oí su voz no endurezca su corazón puestos de pie hermanos ya terminé vamos a orar y si alguien quiere ponerse a cuentas con Dios pase al altar Señor te pido perdón por no ser un verdadero cristiano 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 no es solamente traer Biblia cristiano no es solamente traer crucifijo collar pescadito iglesia no es solamente venir de iglesia cristiano es tener la palabra y compartirla allá afuera y si alguien de aquí dice hermano yo tengo una fe fingida tengo años en el Evangelio sin embargo he vivido enfermo he vivido triste he vivido atormentado pase aquí y Dios va a sanar a usted Dios va a liberar a usted Dios va a restaurar y regenerar a usted y si alguien aquí está cometiendo pecados ocultos de fornicación drogadicción lo que sea que sea su pecado Dios le va a perdonar Dios es lento para la ira pero grande en misericordia quiere comenzar a orar quiere comenzar a alabar a Dios vamos a orar bendito Señor y buen Padre Celestial te doy infinitas gracias por estar aquí Señor en la iglesia Montetabor con este breve mensaje que estoy seguro que era urgente y necesario que la gente escuchase yo te pido en estos momentos por todos y cada una de las personas Dios que seamos esta iglesia misionera esta iglesia por amor por las almas esta iglesia que se preocupe por el pecador que tenga esa hambre y sed no solamente de recibir tu palabra sino también de compartir la Padre en el poderoso nombre de Cristo Jesús toda limitante teológica emocional psicológica eclesiástica denominacional que estuviese impidiendo este mensaje en estos momentos toda limitante con la autoridad que tu me has dado sea atada reprendida echada afuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús esa persona que a lo mejor ha estado cometiendo pecados ocultos si esa persona te está pidiendo perdón tu eres lento para la ira pero grande en misericordia y pronto en perdonar Padre tú eres el Dios sanador el Dios liberador el Dios que da la paz el Dios de maravillas si alguien en este momento tuviese alguna enfermedad Dios tú eres el médico de médicos yo he visto a ti Señor sanar que de enfermedades tan simples hasta las más complicadas donde la ciencia dice que no se puede toda enfermedad que estuviese ahí se echara fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermo todo espíritu de apatía todo espíritu de adormecimiento que estuviese oculto en esa persona fuera en el nombre poderoso de Jesús hay poder en tu nombre Dios yo te pido que levantes gente mi Dios que levantes personas con esa osadía con esa hambre de compartir tu palabra tiempo y afuera de tiempo en tus manos te pongo a los pastores en tus manos te pongo a los congregantes a la gente que no está presente mi Dios que las iglesias en general se levanten urge que la iglesia comparta tu evangelio te pedimos perdón Dios por no estar haciendo la labor que te recorre tu nos encomendaste Padre Santo si alguien quiere una oración especial pasa aquí al frente yo no quiero irme de aquí sin orar por usted si el persona lo permite claro está si alguien dice hermano quiero que ore por mi pasa aquí delante yo pongo mi mano sobre usted y voy a orar en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Cristo Jesús yo te pido por mi hermana todo un mal que estuviese en su vida yo sé que este mensaje ha llegado a su mente y a su corazón mi Dios tú eres el Dios que restaura el Dios que libera el Dios que da la paz en el nombre que es sobre todo el nombre el nombre de Jesús sea libre de toda presión y de toda carga Dios y da una restauración completa total eficaz y verdad en el nombre de Jesús alguien más pasa aquí al frente pasa aquí al frente mira más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me lleve levanten sus manos al cielo alabe a Dios solamente Él es digno no se canse de alabar a Dios Padre en el nombre de Jesús si alguna persona Dios este mensaje lo hubiese tomado a mal para Él Señor tú perdonas a esa persona Señor y tú hazle entender cada palabra de este mensaje que eres tú hablando y no yo y que se ponga en la brecha Dios esa persona que tiene llamado Dios que tú le diste un don y un talento que sea el momento de excesionarlo que sea el momento de sacarlo a flote porque es urgente y es necesario para estos días gracias Dios como poderoso y gracias por estar aquí predicando en la iglesia moneta amor te pido Señor por pastores por sus familias por sus hijos por los matrimonios por ese familiar que está desaseñado ese familiar que no es salvo esa gente que no vino que está enferma que está poseída a lo mejor en el nombre de Jesús sea libre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias Dios todo poderoso amén amén pastor yo me mi amén amén Amén.